Y que pasaron y bienvenidos a un video hoy consiguiendo el platino de Spider-Man Miles Morales Vale, vamos a conseguir el platino de este juego Y como ya sabéis siempre me gusta hacer como una especie de episodio extra consiguiendo varios trofeos en este video Así que bueno, vamos a empezar ya, me quedan 5 trofeos y lo vamos a ir consiguiendo poco a poco El primero es venir a presentarle los respetos aquí a una leyenda que es... es Stanley Es Stanley que no se que pondrá aquí en la placa A ver, hola, déjame interactuar Pero vamos, es Stanley, tío, aquí el homenaje a las mejores patatas, dice Las mejores patatas, dice Bueno, es un homenaje a Stanley que no se si está puesto como... Vale, porque Stanley aparecía... oh, claro, claro, porque Stanley aparecía aquí en el restaurante, ¿verdad? En el primer juego ¿Puede ser? Puede ser, ¿verdad? Creo que aparecía así, creo que aparecía Stanley en el restaurante, tío Bueno, pues eso es el primer trofeo, ¿vale? De los 5 que me quedan ¿Qué otros trofeos me quedan? Pues mira, tenemos que venir a presentarle nuestros respetos a... pues a nuestro padre F por Stanley y F por Jefferson Davis, padre de Miles Morales Y después de eso, nos quedará completar las misiones secundarias de... De los distintos... coleccionables, podríamos decir, ¿no? Hay una misión secundaria para los sonidos de Brawler Hay otra para los desafíos de... de Peter Y eso es lo que vamos a hacer ahora Espérate, estoy en dirección contraria Es por aquí Y lo he dicho, tenemos que ir al cementerio a presentarle... Nuestros respetos a... pues al padre de Miles, a Jefferson Y esto es algo que ya hicimos... también en el trofeo de Platino de Spiderman También lo hicimos con... el tío Ben Aquí no es el tío Ben Aquí es Jefferson, que no sé dónde está La verdad es que no sé cuál es la estatua de... La estatua, cuando digo estatua quería decir tumba No sé cuál es la tumba, tío Debe haber alguna con la que me dejen interactuar, ¿no? Hola, sé que he estado por esta zona de aquí Vale, voy a parar un segundo porque no sé cuál es La tenemos aquí Hay flores además recientes Y aquí está la... La tumba de Jefferson Davis Davis Nunca te rindas, ahí está el trofeo ganado Aquí por Miles Que había ido a ver a su padre, básicamente Después de esto... Vale, lo dicho Tenemos tres misiones secundarias ¿No aparecen aquí? No aparecen aquí, pero bueno Si no me equivoco tenemos tres misiones secundarias Eh, repetir misión, repetir misión ¿Sólo aparecen las principales o qué? Sí, parece que sólo aparecen las principales Oye, eh... Jay, eh... Yona ¿Te callas o qué? Vale, vamos a ir a la misión secundaria esta de aquí Porque es lo que nos queda, ¿vale? Hacer estas tres misiones secundarias Eh, J. Jonah Jameson Se podía callar Si dos peligros públicos Enmascarados Pasan corriendo Y uno descubre a las malas Que el café ardiendo Es genial en la caza Pero agónico en los pantalones Ya Estoy callado de aquí escuchando, eh Por si queréis escuchar las sondrias que está diciendo ¿Qué misión secundaria es esta? La verdad es que no lo sé Pero vamos a meternos por aquí ¿Esto de quién es? Del Prowler Esto es del Prowler, tío Sí Bueno, pues hay que completar la misión secundaria Para completar todos los distritos Y además para conseguir un traje Sí Tiene pinta A ver No, ya vemos, ya vemos que no Saco de boxeo, eh Sí, mejor no A ver ¿Qué tenemos aquí? Te he dicho una cosa Te protegerá Usa los sonidos de la ciudad Ojo ¿Tendrá copyright? Vale Vale ¡Ojo! Ahí está Espero que te sirva el traje Me preguntaste por qué dejamos de hablarnos tu padre y yo Él investigaba sobre Prowler Eso lo llevó a mis clientes Gente como Simon Krieger o Wilson Fisk Tu padre no podía permitirse enemigos de ese calibre Teniendo Sarri o Yadim Así que se lo dije Esperaba que lo dejase Lo hizo Para siempre No me quería cerca Ni que te convirtieses en alguien como yo Espero que este traje te ayude a ser mejor Cuídate de Spiderman Gracias Tío Aarón Por todo Hay que decir que el traje mola mucho Es un traje de Spiderman Pero Con los colores de Prowler El traje mola muchísimo El traje mola muchísimo Y con esto acabamos esta historia Del Del tío Aarón Terminamos la misión de secundarias aquí Por lo que completamos el distrito 100% Y conseguimos un traje más ¿Vale? Porque ahora mismo solo me queda Hostia No 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 me jodas No me jodas Que necesito No No Vale No No tío Voy a tener que hacer una nueva partida plus Tío Vale Claro He tenido que hacer una nueva partida plus He completado toda la historia Pero he dicho A ver Voy a intentar completar todo al 100% En la partida que ya tenía Puesto que ahí Tenía Casi todo lo secundario De hecho Y claro Ahora no puedo conseguir este traje Así que seguramente me va a tocar Iniciar otra nueva partida plus Y jugar hasta el punto en el que consigo este traje Que es al principio Pero sí Seguramente me va a tocar hacer eso Pues que feí Cualquier feí Pero sí Lo tendré que hacer Porque claro Este traje En la nueva partida plus Que he jugado Si lo tengo Habrá que hacer otra nueva partida plus A partir de este guardado Cuando ya tenga los trajes estos Bueno En fin Vamos a Vamos a seguir con esto Veis que este traje Lo conseguimos Al terminar Los desafíos de Spider Entrenamiento Y la prueba final Y esta Al completar Todas las guardidas Laboratorios Y la misión secundaria Cuestión de materia Vamos a ver Porque tenemos un par de misiones secundarias Una es esta de aquí Cuestión de materia Y la otra es esta de aquí Vale Que son las que nos van a dar Esos dos trajes Que nos faltan De momento Me voy a dejar el traje De problem Me mola el traje este Y nada Pues ahora conseguiremos otro traje Me dejaré el otro traje Y conseguiremos el último traje Y ya está Con esto Vamos a completar Todos los distritos Al cien por cien Vamos a completar La prueba final Que son dos trofeos Que nos faltan Y solo nos quedará El trofeo de los trajes A no ser que me lo den Igual me lo dan No lo creo No lo creo Porque será de conseguir Todos los trajes En la misma partida No No creo que cuela No creo que cuela Así que Seguramente Pues tengan que empezar Una nueva partida plus Jugar los primeros minutos de juego Hasta que Puedan conseguir el traje Que recuerdo con la nena mucho Abre la caja A ver Hay una caja Hay una caja fuerte aquí Ojo Para crear el traje De materia programable Ojo Pues aquí tenemos El nuevo traje Uh Wow Mola el traje Mola 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 el traje Pues mola muchísimo El traje Tío De materia programable Que se lo que utilizan Rockson Y los Andermans Por eso había que terminar Todas las guardias Para poder conseguir esto Vale Pues después de conseguir este traje Solo nos queda la prueba final Que nos va a dar otro traje Y que Lamentablemente No nos va a permitir conseguir el plástico Ojo No se en que día vivimos Pero el miércoles Pero el miércoles A Miles le toca ir a Festin Bueno Miles Ya veremos eso Creo que estás un poco ocupado Siendo Spiderman Miles Creo que ya cumples Cumples una gran labor social La verdad Pero bueno Vamos a ese punto De la misión secundaria De la prueba final Bueno La situación con rehenes Para otro día Para otro día Para otro día Porque ahora tenemos La prueba final Aquí está A ver de qué trata La prueba final Porque las pruebas anteriores Las conocemos Pero esta prueba final No se da igual Prepárate para una buena pelea ¿Y qué hago? Cuando quieras ¿Tengo que hacer algo? Prepárate para una buena pelea Ve al inicio Ah vale Me tenía que poner ahí Hombre Bulto Chas Pero bueno Bulto ¿Pero qué hace aquí Bulto? Vamos Me parca Bulto Sí, sí, sí La verdad es que Bastante serio Venga Bulto Venga Bulto Venga Bulto Venga Bulto Vale Me he cargado a Bulto ¿Me voy a enfrentar A los seis siniestros O qué? Justo cuando pensabas Que podía ganar ¿Quién es este? ¿Ese Bulto también, no? Sí, sí, sí Va en serio Ojo Veo para acá No sé qué ha pasado ahí Píntalo Sí, sí Los chistes de pájaros Vale Vale Creo que hay algo menor ¿No? Vale Vale Hostias, tío No espero No espero Enfrentarme a Bulto No eh No es raro Pero Sino de voz Dezbo Un directo Y es tratado de fácil Con el Tienen una nota de madre Ojo Ojo Tenemos aquí el nuevo traje Traje de Miles 2020 Prueba final Completada Lo que nos va a dar Un trofeo Ahí está El primer villano de Pit Por haber completado La prueba final Un nuevo hogar No sé qué es ese Ojo Tenemos el platino ¿O qué me has dado? No Ese es de los distritos Ese es de los distritos Pero lo de los trajes Tío Lo de los trajes me lo he liado Lo de los trajes me lo he liado Tío Me lo he liado Me lo he liado Lo de los trajes Tío Pues nada Pues tendré que hacer Una nueva partida plus ¿Qué querés jodido? Tendré que hacer Una nueva partida plus Vale Eh Bueno Os enseño Os enseño que solo me queda eso Vaya A ver Por favor sincroniza 97% Eh Si entramos aquí en información Vais a ver que solo me quedan dos Bueno evidentemente Es el platino Que me lo van a conseguir el resto Y este es el de Comprar todos los trajes Comprar todos los trajes Pero claro Tengo todos los trajes Menos ese Menos ese de la nueva partida plus Así que Voy a empezar una nueva partida plus Eh Llego hasta el punto En el que me den este traje Y Y entufo Y entufo Y os enseño el El final del Del platino Retomo aquí Eh En la segunda parte Del combate contra Rino Porque creo que es justo después de esto Cuando dan el traje ¿Que no lo dan ahora? Pues bueno Si no lo dan ahora Pues cortaré esto Pero Creo que justo después de vencer a Rino Lo tenemos Oye Necesito que se me cargue el veneno Rino ¿Cómo lo ves? Bueno que se me cargue el veneno O que Rino Venga a atacarme Bueno Pues nada Por eso me he recargado el veneno Esquivando Vale Se me cargue una segunda vez Vale, vale, vale Si aquí ya enlazamos varios venenos seguidos Lo tenemos Ojo Vale, vale, vale Bueno estoy jugando en el nivel de dificultad mínimo Simplemente para conseguir pasar esto Que me den el traje Y todos contentos ¿Sabes? No, no, no No gusto otra cosa Voy a tirar otra araña A ver si hace algo Rino, venga Vale A punto de que se me cargue el veneno Vale Venga Rino Vamos No se si es la ultima Espero que si, eh No, no es la ultima Vale Ahora se ha ido a ir ya ¿No? Rino Vale, ahora si Bueno, bueno Pues hemos reventado a Rino Si un elemento se diseñó esto Pues Pues por enseñaros Solo por la verdad Pero por enseñaros Hasta que punto hay que llegar Para que tengan el traje este De la nueva partida plus Que creo que es hasta aquí Ya aquí te empiezo a contar un poco la historia Vienen los de Roxxon Y todo eso Así que esto ya lo conocemos todos Lo paso y Y espero volver ahora Espero que no se me pase Darle a volver a grabar Cuando tenga el traje Ojo Misión completada En principio creo que ahora es cuando me dan el traje ya Lo he jugado ya Esto en la nueva partida plus Y me han dado el traje En la otra pero No recuerdo si era en este punto Hola No tengo el traje Hola Si si tengo el traje Asequible Crear Vale Tenemos el traje Tenemos el traje Preparado para lo que venga Ojo trofeo platino de todos los trajes Y El trofeo es plata Perdón Y ahora si Trofeo platino Demuestra quien eres Conseguimos el trofeo platino Marvel Spider-Man Miles Morales Platino número 26 Si no me equivoco Claro Es mi platino número 26 No se como pondré en el video Porque claro Es mi platino 26 Pero en cuanto a platino dentro del canal subido No se que número de platino es Pero bueno si Es mi platino número 26 Porque he conseguido Otros platinos Que no habéis visto todavía en los videos Porque no he subido los juegos Básicamente Por ejemplo Watch Dogs 2 O Base Go Si Diría que son los dos platinos Que no Que no he subido todavía Al canal Bueno Platino de Miles Morales No es un platino difícil Al igual que el del primer juego No es un platino difícil Simplemente tienes que completar el juego a 100% Se puede hacer quizá un poco pesado Lo de tener que completar la partida otra vez En nueva partida plus Pero bueno Como la historia es corta Te lo pones en dificultad mínima Te lo haces en un momento la verdad He tardado bastante poco Habrá tardado Sin exagerar 3-4 horas Como mucho Creo que habré tardado En completar otra vez la historia Sabiendo como Era la historia Sabiendo Lo que tenía que hacer Poniéndolo en dificultad mínima Y con todas las mejoras Que tenía ya de Miles La verdad es que se me ha hecho Muy corto repetir otra vez la historia Quizá es el que se puede hacer Un poco más pesado El trofeo ese Pero el resto Básicamente Conseguirlo todo Conseguir todas las habilidades No te olvides mejorar Todos los artilugios al máximo Pero bueno Mejor Mejor incluso Menos cosas que tienes que hacer Y después lo dicho Completar el juego al 100% Básicamente Completar el juego al 100% Coger todos los coleccionables Completar todos los instritos No sé Todos los trajes Como hemos visto ahora Después Es que no sé Tienes que hacer las misiones secundarias Todas las misiones secundarias Un combo de por 100 Que este lo dice Este lo dice En uno de los desafíos de combate Este lo dice No lo dice en la dificultad mínima Este lo dice en En la dificultad en la que juegue todo el juego Un combo de 101 ¿Veis ahí? Que salta la foto Creo que fue de más de 101 Pero bueno No es un trofeo difícil Lo de los combos Bueno Vas esquivando Si te centras más en esquivar que en atacar Lo vas a hacer fácil realmente Después el tema de los entrenamientos Todos los entrenamientos Bueno Es que no hay No hay No hay mucho No hay No hay mucha dificultad La verdad es que no hay mucha dificultad Hay algunos trofeos que son así curiosos Como hemos visto el de El de ir a visitar A Stan Lee O el de ir a visitar A Jefferson Davis Pues hombre Son un poco más Un poco más curiosos Pero Pero no son No son difíciles Después Pues no sé que Que deciros Es que estoy mirando por aquí Estos son Todo trofeos de historia Mira Realizar derribos Es el techo desde la pared Esto Completando la historia Yo no lo hice Porque yo soy más de hacer los derribos Desde Colvados Desde algún sitio Más que desde el techo Desde la pared Pero los que son desde el techo La verdad es que me molaron bastante Porque te cuelgas Te cuelgas el techo Y Le vas enganchando a los enemigos Y la verdad es que me gustó bastante Hacer este Este trofeo Matar enemigos camuflados Matar enemigos con ataques de veneno Mira Este también Por ejemplo Realizar un salto de veneno Y Justo seguido Hacer una carrera de veneno Hacer como Como ese combo También estuvo por aquí Pero lo dicho Que no son No son muy difíciles Mira este Tócate contra 15 objetos rompibles Mientras diriges a Rino Por el centro comercial Claro yo cuando cogí a Rino Cuando pasé la historia Por primera vez No conseguí este trofeo Porque intentaba esquivar las cosas Pero bueno Esto repite la misión En un momento Que de hecho es la primera misión Del juego Y Y lo hace rápidamente Este por ejemplo Tampoco lo dice la historia Gana fin en el minijuego De lanzamiento de cohetes Este no lo dice la historia Porque no lo vi Esto es en el flashback Que hay justo en la última misión Que está en el En el museo Y no lo hice Porque no lo vi La verdad no lo vi Pasé un poco de Todo lo que había No sabía que había un juego Ahí de De todos los cohetes ¿Qué más? El tema del modo foto Bueno esto no hay que hacer En mucho caso Le pueden usar una pegatina Personalizas eso No hace falta ni siquiera Cagar la foto Derrotar enemigos con minas Bueno todas las peticiones Como digo Todas las misiones secundarias Hay que hacerlas Crear modificadores De traje de visor El traje de regalo Esto creo que es Al final del juego Creo que esto es Al final del juego Ah no no Este es el primer regalo Este es el traje Que te da al empezar Ya ves tú Completar los objetivos adicionales De todos los tipos de delito Este mira Me gustó este Me gustó por el hecho De que solo te pedía Los objetivos adicionales De los delitos Porque si te llega a pedir Los objetivos adicionales De todas las bases De todas las delitos Y de todo pues Se habría complicado un poco más Pero solo te pide Los objetivos adicionales De los delitos Lo que facilita un poco El hacer el platino Lo de riego sigiloso Esto lo hice durante la historia Así que sin más Lo del barco este Creo que tienes que ir al barco Si el barco este Lo tienes que pisar Si consigues las cápsulas Así que es un objetivo Es un trofeo Que vas a conseguir Repasar todas las redes sociales Esto bueno Vas a estar un rato Porque lo tienes que meter aquí En la parte de redes sociales Y bajar Y veis que la barra Es larga Esta es un rato Esta es un rato Para bajar la barra Hasta el final Pero lo puedes hacer Y como digo El último trofeo Que es este Completar el juego Nueva partida plus Es un trofeo platino Muy sencillito Muy facilito Si tenéis el juego Y os lo habéis pasado Y os gusta el tema este Los platinos Y los trofeos y tal Os recomiendo que lo hagáis Porque no tiene Prácticamente ninguna dificultad Y sin más Bueno si acaso Podría enseñaros Todos los trajes Que creo que No sé si os he enseñado Todos los trajes Pero podemos ver así Una visión rápida De todos los trajes de Miles Porque no sé si hay alguno Que no haya enseñado Y si no lo he enseñado Pues lo he enseñado ahora Y con esto Despedimos el vídeo Y despedimos este juego Este juego Que me lo he pasado No os voy a engañar Me he pasado el juego En 4 o 5 días Me he pasado el juego Dos veces Y he hecho el platino En apenas 4 o 5 días Jueve, viernes, sábado, domingo Y lunes 5 días En 5 días apenas El juego no es largo No es largo Y es la única pega Que le puedo poner al juego Porque el juego me ha gustado bastante Y espero con ganas El Spider-Man 2 Spider-Man 2 Lo espero con mucha de ganas ¿No? Saldrá ya para Playstation 5 Entiendo No sé si yo lo jugaré En Playstation 5 No sé si saldrá en 2021 No sé si saldrá En 2022 Pero Jugaré el juego Eso por supuesto Lo tendréis aquí en el canal Y También conseguiré el platino Casi seguro A no ser que lo compliquen mucho Casi seguro Que también conseguiré el platino Del juego Mira este Este es el gato, tío El traje con el gato, tío Ahí detrás Y este último Que es el traje de Spider-Entrenamiento Que es el que Hemos tenido que hacer Una nueva partida plus Para conseguirlo En fin Nada más Dejamos el vídeo aquí Platino número 26 Y nos vemos En la próxima cracks Adiós